Arrancan las competidoras de la quinta competencia, la partida es un poco mala para Tyler Sin Orbit, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de Crick Gat a tomar la punta, ataca por el centro la Liga Distintive Blue, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda Waterstar, en el cuarto aparece God Gleed, en el quinto intenta meterse en la pelea Dadis Joy, luego trata de mejorar por el centro la Liga Majestad y Mayara junto al 3 Bramlett Berry, mientras que Tyler Sin Orbit está en la última colocación, al 6 de Crick Gat en punta con LeBron, presiona por fuera Distintive Blue en 21-4. El parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece God Gleed, en el cuarto por la baranda Waterstar, luego trata de movilizarse en la número 7 Dadis Joy por la parte de centro de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trippin' West, en la quinta competencia de la tarde, The Grick Gat está en punta, sigue la presión de Distintive Blue por la parte de centro de la cancha, mejora por dentro Waterstar y otra que trata de meterse en la pelea Dadis Joy más abierta, se defiende The Grick Gat en la primera colocación, en el segundo Distintive Blue, pero se les viene de punta a punta con Víctor LeBron, ganó The Grick Gat número 6. Segundo Distintive Blue, tercero One Star, cuarto para Dadis Joy.